Bueno, buenas noches, tenemos que empezar así, sí o qué, vámonos. Entonces, como siempre, antes de empezar con la sección de hoy, invitarlos a Julio, que todavía no tenemos afiche, pero igual, invitarlos el día martes viene Luis Roberto Durán, con prospectiva y megatendencias mundiales, eso es lo que hay el día martes. Y el día jueves viene Camilo Uribe, con fantasías y realidades de los robots asesinos. Estas son las dos charlas de la próxima semana. El Uribe de Aporte Voluntario, son dos tarritos, uno lleno de calcomanías, para que ustedes se lleven por ahí o lo que quieran. Y el otro es el tarro del Aporte Voluntario, listo, bienvenidos. Ah, bueno, y hoy tenemos, se me olvidó de presentar, pero me va a contar. Pero siempre me pasa. Bueno, tenemos a Juan Carlos con el Toro de Lidia y Dómito. Muchas gracias, hombre, y todo tuyo. Listo. Bueno, primero, pues, buenas noches. Muchas gracias por venir. El tema de hoy es, el que nos atañe, es hablar del Toro de Lidia. Como bovino único, como bovino especial, como lo dice el nombre del evento, como un indómito, por lo que es. La charla surgió a raíz de la Twitter crónica que vi de Lo doy porque quiero, realizada por el colombiano. En ese momento me enteré qué era, lo doy porque quiero y vi el, como el eslogan que estaban en la publicidad del evento y decía, un espacio en Medellín para compartir de nuestras pasiones. En ese instante le replico por Twitter y les digo, bueno, ya que podemos hablar de nuestras pasiones, qué rico que nos dejaran a los taurinos hablar del Toro de Lidia. Bueno, lo primero que me contestan es, el colombiano es antitaurino, pero nosotros también. O sea, nosotros también somos antitaurinos, pero mandarnos una propuesta que la estudiamos con mucho gusto. Les mandé la carta hablando pues de lo que quería yo realizar acá y me dieron pues afortunadamente esta fecha. ¿Por qué? Porque no solo en Colombia, sino en el mundo entero, los antitaurinos ganaron una batalla esencial, que es la que hoy los tiene como mayoría. Y esa batalla fue sacar al Toro de Lidia del conocimiento común de las personas, de los medios masivos de comunicación. Hasta hace poco más de 10 años, 10, 12 años, los canales nacionales, públicos y privados y los canales regionales hablaban de Toros de Lidia. No solo de corridas de toros, sino que se permitían el lujo de hacer documentales sobre la vida del toro en el campo, de su crianza. Después de que la sociedad perdió esta posibilidad, el desentimiento y el desarraigo del ser humano frente al campo ha sido mucho. Y en ese desarraigo muchas especies se dejan de conocer. Y el único acercamiento que tiene la gente con animales, la gente de ciudad, son estos animales que son ya domésticos y que además son adiestrados. Entonces al conocer el perro, el gato, otros animales que están empezando a adiestrar como los famosos minipig, entre muchos otros adiestrados hoy en día, los doros que hablan, bueno, en fin. En ese conocimiento y en ese cerrarse, la gente de la ciudad en los animales que solo conoce, que son los adiestrados, se viene todo este movimiento a empezar a hablar del toro de Lidia como si fuera en general un animal cualquiera y más grave aún a compararlo con los animales adiestrados. En ese momento, no solo se dio la ruptura de los seres que vivimos en ciudades con los animales, sino que se da la ruptura del respeto de esos animales por lo que son, por su naturaleza, porque solo tenemos para compararlos los que conocemos. En ese orden de ideas, cuando uno habla con un antitaurino o con una persona que no gusta de los toros porque necesariamente una persona que no gusta de las corridas es antitaurina, cuando uno habla de eso, lo primero que te van a decir o a donde la conversación se dirige son dos cosas. O la primera, te imaginas que a tu perro le hagan eso. O la segunda, te imaginas que te hagan a vos lo que le hacen al toro. Eso, fuera de ser un reclamo propio de una persona de su sentir y de sus gustos, es una demostración que no tiene claro qué es el toro de Lidia y por eso tiene que compararlo con otros. El comportamiento de Lidia, el comportamiento, perdón, de los bovinos en general ha sido más o menos estudiado. La etología que se tiene sobre los bovinos es una etología más que todo empírica, pero se ha basado en los animales que se puede interactuar con ellos. Se ha basado en los bovinos que se utilizan para producir carne y se ha basado en estudios de comportamiento de los bovinos que se utilizan para producir leche. Para muchos la discusión empieza mal desde que digamos que tenemos animales con los que hacemos producción industrial o agroindustrial en este caso. Para muchos la conversación no debería empezar ni siquiera por ese evento. A mí me parece que mal que bien ya usamos muchas razas y muchos animales para muchas cosas. No sólo para nuestra diversión, sino para nuestra compañía, como lo hacemos con los perros. Y no sólo para nuestra compañía, sino lo que hacemos con los perros lazarillos, con los perros antinarcóticos, con los perros de seguridad. Son esas, a muchas razas las utilizamos. Pero entonces, al hacer el estudio etológico de estos bovinos con los que podemos interactuar, esos bovinos, pues bueno, digamos que no son adiestrados del todo. No son propiamente adiestrados. Pero esos bovinos, si han tenido unas depuraciones genéticas sucesivas que nos han permitido eliminar de los bovinos... Buenas noches. ...nos ha permitido eliminar de esos bovinos que utilizamos, nos ha permitido eliminar la bravura. Porque todos los animales que utilizamos nosotros, para poder sacarlos de salvajes y entrarlos al ámbito de los domésticos, esos animales tienen que perder la bravura. La bravura es una característica de comportamiento que es la que más rápido se transmite a nivel de genética. estudiado, vuelvo y repito, por los bovinos que utilizamos para la producción. Entonces, cuando la gente empieza a hablar del comportamiento de bovinos, empieza a hablar de todo el comportamiento de estos bovinos que nosotros llamamos mansos. ¿Por qué son mansos? Porque a través de las depuraciones genéticas necesitamos animales que cuando vean el ser humano no lo ataquen, lo respeten por ser una especie diferente. Necesitamos bovinos que cuando los vamos a curar, cuando los vamos a vermifugar, se llama eso, pues a vacunar, a inyectarles medicinas para curarlos, necesitamos animales que a pesar de sentir el chuzón de la aguja, no ataquen o por lo menos se permitan estar en un ambiente controlado cuando nos permita su manipulación. Por eso, cuando uno habla con una persona que más o menos sabe de etología de animales, cuando uno habla de toros, esa persona también te va a recriminar mostrando no solo su gusto, sino que va a mostrar su falta de conocimiento frente al toro de lidia. El conocimiento del comportamiento del toro de lidia se ha conocido por quienes lo crían, por quienes les ha gustado la tauromaquia y por otra gente que a pesar de no gustarle, otrora tenía acceso a toda la información que circundaba no solo al toro de lidia, sino las corridas. Entonces, el comportamiento del toro de lidia es especial y me voy a devolver y voy a decir por qué creo que es especial, a pesar de que lo he visto mucho en mi vida. El bovino llamado resbrava o toro de lidia es un bovino que desciende de la misma raíz de todos los europeos, que es el bostauros, el primigéneos, llamado uro. El uro pues obviamente habitaba por muchas partes de Europa en su tiempo extinto, según leí comenzando a mitad de los años 1600, siglo XVII, creo que es ese. Para poder que haya corrida, para poder que haya una lidia del toro, al toro se le tiene que respetar esa característica de salvaje, porque es esa característica de salvaje la que no solo lo hace bravo, sino que es la que lo hace querer acometer, querer atacar. Los toros, los animales en general, atacan siempre por tres razones, que la primera es por supremacía sexual cuando los animales son gregarios, que lo vemos en muchas partes, en muchas partes no solo de la vida salvaje, sino en muchas actitudes incluso de estos animales como los bovinos mansos, que ya no son salvajes. Atacan por supremacía sexual, atacan por defensa del territorio, o atacan para alimentarse, ¿sí o no? Esas son como las tres normas básicas en las que los animales salvajes atacan. Obviamente el bovino pues no ataca para alimentarse, pero resulta que cuando los animales atacan solo por supremacía sexual, que lo hacen los bovinos mansos en las producciones agroindustriales, agroindustriales, lo hacen solo contra su especie, sobre todo si es a muerte. Lo hacen solo contra su especie. El territorial pues ya puede ser contra varias especies que sea el ataque. ¿Qué pasa con el toro de lidia? El toro de lidia lo sacamos de su ambiente controlado, de su ambiente, perdón, no controlado, que es la crianza, que a pesar de ser en ganaderías es una crianza extensiva y tiene que ser con poco contacto con el ser humano para poder respetarle su característica de salvaje y bravo. Lo sacamos de su ambiente, por lo tanto el toro ataca no solo por defender su territorio, incluso el toro dentro del ruedo tiene su territorio, que es lo que llamamos querencia, que es la parte del ruedo por donde el toro sale. Al toro nunca se le olvida por donde sale. El toro bravo, además que lo sacamos de su terreno, que serían los corrales dentro de la plaza. Lo sacamos a que ataque diametralmente opuesto en el ruedo al frente de la salida de los toriles. Porque el toro ataca aún sin estar en su terreno. No ataca por defender su terreno. Y pues ya sabemos que no ataca por supremacía sexual porque ataca a cualquier especie. Entonces lo primero es que le conservamos en la crianza, digo conservamos pero yo no soy ganadero de reces de lidia, sino que al toro le conservan en su crianza ese aspecto de bravura, ese aspecto de animal salvaje. Lo que no conoce mucha gente es que el toro de lidia no puede ser toreado dos veces. Porque el toro de lidia, según dicen los que saben, tiene el hipotálamo un 20% más grande que el resto de los bovinos. Eso implica que su amplitud de segregación de hormonas es totalmente superior al resto de los bovinos. Y en su comportamiento, según eso, hace que el toro tenga memoria. Entonces, cuando decimos que al toro se le cría en su ambiente natural, es porque las ganaderías tienen que ser extensivas. Generalmente, incluso en Colombia, gran parte de las ganaderías de lidia limitan con reservas naturales. ¿Por qué? Porque al toro tener esa crianza libre, el toro empieza a hacer una simbiosis y una sinergia con los ambientes donde vive. No solo los protege, sino que les hace una potenciación. Por eso, los toros de lidia no son atacados por estar en convivencia con lo que se llaman centros de reservas naturales. El toro, se dice que se tiene que hacerle una crianza al toro con el menor contacto con el ser humano posible, porque todos los animales que empiezan a entrar en contacto con el ser humano pierden sus características de salvajes. Van perdiendo muchas características naturales de los animales y van adquiriendo características del ser humano. El toro no puede ser lidiado dos veces. El toro, cuando va y ataca el capote, la segunda vez que lo ataca, o si existiera una segunda corrida a la que pudiera salir, a la segunda vez que sale, el toro sabe que el capote es un engaño y es más, amaga que va a atacar el engaño y se voltea a atacar el ser humano. Cuentan los libros de historia que por allá en el año, en el siglo XVII, en el siglo XVIII, en muchas plazas que siguen siendo hoy de primera categoría, se permitía que los toros no murieran, fueran la ganadería, se curaran y volvieran a salir a otra corrida. Eso lo prohibieron porque la cantidad de muertes de seres humanos fue mucha. Cuentan los libros de historia porque obviamente no lo viven. ¿Qué pasa? Es una diferencia básica, por ejemplo, entre las corralejas hoy en día y las corridas de toros. Las corralejas, el animal por esencia no muere. Va a la ganadería, se cura y después sale a otra corraleja. Al ser prohibido por allá en el siglo XVIII, a las corridas de toros, por ley, solo pueden salir toros que nunca hayan sido lidiados. ¿Hay una ley que dice eso? Las corridas de toros en Colombia son regidas por una ley de la República. ¿Y dice que son toros? Son toros. Para las corridas de toros, los animales tienen que ser machos mayores de cuatro años, con un peso superior a 430 kilos, que nunca hayan sido lidiados antes. No solo acá, pues. Y en todas partes donde hay toros, los toros son regidos por leyes, por estatutos que son leyes. Por ejemplo, en España, pues, ellos sí se diferencian porque Madrid tiene sus leyes, Valencia tiene sus leyes, Pamplona, ellos todos tienen leyes, pero es por ley general, pues, aprobada por Congreso, que las corridas de toros son reglamentadas. Es una ley que reglamenta todos los eventos taurinos, porque se reglamentan no solo las corridas de toros, sino que se reglamentan las novilladas, las corridas que son con caballos, que son el reoneo, las corridas que son en plazas de segunda, o las corridas que son en plazas de pueblo, que son armadas solamente para la corrida y vuelven y se desarman. Todas esas están regidas por la ley. El toro es indómito por eso que les acabo de decir y por un poquitico más. Lo digo ¿por qué? Porque cada vez que yo hablo en la calle de toros, que me encanta porque me apasiona la crianza del toro, porque respeto su muerte y porque me gusta la liturgia que supone la corrida de toros. Es eso, que la gente, cuando vos hablas con un antitaurino, el antitaurino lo primero en lo que se te va a centrar es en la muerte del toro. Cuando ya entras a dilucidar o a departir o a discutir sobre la muerte del toro, entonces ya te hablan de las banderillas y la muerte. Cuando discutís eso te hablan de la puya, las banderillas y la muerte. Cuando ya no se quedan con qué discutir de la corrida, empiezan a decir una cantidad de mitos que se han creado, que empiezan antes de la corrida, porque los toros llegan el mismo día en Colombia, llegan el mismo día o el día anterior a la plaza. Entonces, como ya discutiste, tica, banderillas y muerte, empiezan a decirte que es que los toros aguantan hambre, aguantan sed, son aporreados y muchas veces le hacen otras cosas en los corrales de la plaza para que el toro salga siendo menos potente de lo que era en la finca. Entonces, no sé si ustedes habrán escuchado que agujas en los testículos, que les echan formola en las patas, que les echan vaselina en los ojos, que además los aporrean. Por ley, el toro tiene que llegar intacto y en buenas condiciones físicas a la corrida. No es porque nos guste, no es ni porque respetemos al toro, porque es por lo primero que se hace. El toro, para poder transportar al toro de la finca a la plaza, tiene que hacerse en cajones oscuros, donde el toro no se... individuales, porque los toros no se pueden transportar juntos, porque el estrés del transporte o una curva que el carro coja, no les genera... los toros no se aguantan entre sí. Los toros todos son machos alfa, porque es otra cosa de la crianza del toro de Lidia. Cuando los machos, bovinos mansos, se crían para las profesiones agroindustriales, lo primero que van a hacer es que se topiza, que es quemar la raíz del cuerno para que no salga. Lo segundo es que se va a enumerar y a marcar con calor en la piel, pues por propiedad del dueño. Y lo tercero es que cuando el toro ya está bien estructurado, que ya creció óseamente, y que ya va a empezar a desarrollar su masa muscular, los machos tienen que ser castrados. ¿Por qué? Porque los machos reproductores de los bovinos que utilizamos para la agroindustria son pocos. Generalmente hoy en día se encuentran en catálogos, donde se describe la mortandad de sus crías o el nivel de crías que produce. Cuando es de leche, tienen un listado completo que dicen las hijas, si mejoraron nubres, si mejoraron pezuñas, si mejoraron producción de leche. Es un listado completísimo de cada toro que sirve como reproductor. De resto, todos los machos que nacen van a la castración para que engorden y vayan al frigorífico. Al toro de lidia se le respeta incluso eso. Los cuernos tienen que salir de manera natural. Nunca van a ser castrados porque no se puede, porque es el toro de lidia el que va a salir al ruedo. Entonces no se pueden transportar juntos. En esencia cada uno son machos alfa. Y se transportan en cubículos oscuros porque el toro de lidia cuando se va a empezar a transportar, el toro se estresa y empieza a generar su... empieza a botar toda su adrenalina y todo su desorden hormonal para alistarse para una batalla. Entonces al momento de entrar a un cubículo oscuro, el toro empieza a bajar esos niveles hormonales y a calmarse. De todas maneras, algunos toros dentro del cubículo han empezado a pegarle y a pegarle al cajón hasta que llegan infartados a la plaza. Cuando llegan a la plaza, salen uno por uno y es un momento... el ritual de la corrida empieza ahí, se llama desembarque. Uno por uno tienen que descender del camión, pero los toros salen y hay muchos toros que cuando salen se empiezan a pelear con nosotros así hayan sido compañeros toda la vida empiezan a pelear y hay toros que se pierden en ese momento. ¿Por qué digo se pierden? Todos vamos a la plaza con la esperanza de ver un toro tan bueno a nivel de comportamiento después de la evaluación que se les hace que ese toro va a los corrales, se cura y vuelve a la ganadería para ese ser el padrón. Entonces si los toros al descargarlos en la plaza pelean, se fracturan un cuerno, se fracturan una pata o se cornean entre ellos esos son toros que se pierden. ¿Por qué? Porque la carne del toro de lidia para una corrida vale un precio pero para la carnicería son animales considerados de tercera calidad y son animales que el precio puede oscilar entre mil y dos mil pesos el kilo. Y en Colombia pues un animal de 500 kilos es muy difícil de ver. Entonces el rito empieza desde ahí el ritual la comunión que tenemos con el respeto del toro de lidia porque necesitamos ver la majestuosidad de su comportamiento es donde se le evalúa. No creo que nadie se atreva a meterse a un corral de una plaza de toros pero los que hemos ido sabemos que comida sí hay porque comederos tienen todos los corrales y bebederos hay o sea que agua también hay. Obviamente no podrán comerse los 40 o 50 kilos que se pueden comer diario ni se podrán beber los 20 galones de agua que se pueden beber diario porque van a estar es como si un atleta para que hagamos la comparación que me parece incorrecta es como si un atleta de alto rendimiento antes de hacer los 100 metros planos se comiera no sé un plato de frígoles con chicharrón con patacón con gaseosa entonces no puede alimentarse de la manera como se alimentaría él libremente pero sí se le cumplen los requisitos mínimos de saciedad de sed de hidratación y unos requisitos mínimos de energía que es la que va a necesitar por supuesto que se metan allá pues a echarle vacilina en los ojos a las agujas en los testículos el formol en las patas aunque el formol en las patas a pesar de ser mito es una incorrección porque el formol lo único que hace es endurecer los cascos si el formol le llegara a caer en la piel lo quema eso sí le haría tortura pero pues ya de ir a meterse allá a hacerle las cosas que le hacen al toro como no hay mucha gente que vaya a los corrales como no hay mucha gente que tenga esa inquietud por ir a ver qué pasa cuando el toro llega a la plaza entonces todos estos mitos se van regando en la gente que ni le gusta y ni va ¿cierto? hablando de nuevo del toro indómito para no salir a mucho del tema para no hablar de las corridas porque quiero evitar ese tema al toro serle al decirles yo que el toro se le respeta el crecimiento de sus astas que va completo siempre es porque aún en la crianza pueden haber eventos en los que el toro se le fractura en sus cuernos por cualquier motivo sea por rascarse el lomo por atacar una piedra por 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 atacar un tronco por atacar lo que al toro se le... o por peleas entre ellos el toro de lidia siempre van a estar pendientes en la crianza con la noche de estos cuidados pero con el riesgo y con la condición de que la la interacción sea lo más efímera posible lo más pequeña después de decirles esto me parece bueno como escucharlos frente a a creencias o lo que hayan escuchado del toro de lidia porque me parece más importante también no sólo hablar de lo que yo digo sino escucharlos las diferencias no sólo las diferencias incluso generalmente en todos los bovinos ¿qué pasa? los bovinos en Europa tienen una tienen una tienen una no, no, no los toros tienen un acceso a una alimentación muy especial ¿por qué? porque es una alimentación basada mucho en grano pero no es una no es una alimentación en la que el grano sufra procesos ¿sí? entonces el toro sigue siendo herbívoro sigue consumiendo pasto mejorado pero además de eso una suplementación de grano que a ellos les queda muy fácil ¿cierto? vaya es una dicotomía muy grande esa porque ellos tienen estaciones y al tener estaciones ellos mejoraron su sistema de conservación de proteína vegetal sin ser procesada mientras que nosotros al poder tener comida durante todo el año nunca nos hemos esmerado por luchar por no tener esos picos de altos y bajos de abastecimiento de alimento para los bovinos entonces primero ellos allá tienen unas bajas temperaturas a bajos niveles sobre el nivel del mar al estar en bajos niveles sobre el nivel del mar ellos pueden producir mejor grano y mejor y mejor gramínea pues mejor pasto y mejor proteína vegetal en general además de poderla conservar ¿cierto? cuando nosotros traemos esos animales acá te hablo de los bovinos en general cuando nosotros traemos esos animales acá lo primero que ellos sufren es un choque macroambiental ¿por qué? porque acá para poderles dar la misma temperatura tenemos que subirlos en metros sobre el nivel del mar y al subir en metros sobre el nivel del mar hay menos oxígeno y menos luz del sol entonces hay menos producción de forraje hay menos producción de proteína vegetal para los animales fuera de eso tenemos verano e invierno pero nunca guardamos del invierno para el verano entonces en verano hay épocas las que tenemos de sequía que apenas las estamos viviendo fuertes en los últimos años entonces tenemos menos alimentación y tenemos menos condiciones ambientales propias del animal que trajimos desde Europa entonces los bovinos de carne la producción agroindustrial también se ve desmejorada en producción de kilos así sean los mismos animales de allá si nos pasamos al toro de lidia el toro de lidia que no había hablado de eso es menos eficiente para traducir el alimento en carne porque el toro de lidia al tener esa genética rústica no produce los cortes finos que producen los animales que han depurado genéticamente para que lo hagan entonces el animal hoy nosotros tenemos por decir un angus los angus de Estados Unidos producen 30 o 40% más de peso en peso vivo puedo estar equivocado puede ser más los angus de acá pues uno lo saca en están sacando angus de 24 a 32 meses los están sacando por encima de los 490 kilos si comparamos eso con otro Bostaurus que es el toro de lidia el toro de lidia se demora 5 años en Colombia para poder llegar a los 500 kilos y muy poquitos lo hacen que pasa que otra diferencia entre los dos la alimentación del bovino que es para carne puede utilizar un poquitico más de alimento concentrado el toro de lidia por lo general y por la crianza que les digo que se da es un animal al que alimento concentrado se le da muy poco primero porque es muy difícil poder ir a llevárselo donde están y segundo porque cuando el animal recibe más alimento concentrado pierde más estado físico con todos los bovinos pasa lo mismo sino que los angus se mantienen quietos pues nadie los va a poner a correr el toro de lidia pierde estado físico a la medida en que se le dé mucho grano entonces básicamente esa es la diferencia el desarrollo de astas también cambia por las condiciones del clima que son macro y microclimáticas pues entonces en ese proceso de adaptación del toro cuando llega a Colombia lo primero que tienen que hacer las ganaderías es buscar tierra alta pero al momento de engordarlo porque tienen que cumplir con tiempos porque si el toro se pasa de 5 años no aquí hay límite de 6 el toro puede llegar hasta los 6 5 años y medio pero si se pasa de 6 años ya son toros que no dejan salir a una plaza de toros entonces en ese afán del ganadero de lidia de tener sus animales bien presentados bien conformados y en el peso reglamentario que mucha gente diría que no es mucha ser 430 kilos pero tiene que sacarlo entre 4 y 5 años en ese peso que es muy complicado en ese afán muchos ganaderos pues intentan bajarlos de ese clima cómodo que lo tienen e intentar que ya grandes se adapten al clima más cálido y puedan tener un abastecimiento más grande de alimento al bajarlos hay otro problema que esos animales que son postauros son menos resistentes a los parásitos externos el más común de todos es el el gusano que come carne que le llamamos noche entonces cuando esos animales bajan a climas más cálidos el segundo problema que se enfrenta el ganadero de lidia es que tiene que pasar sus animales o por baños insecticidas para garrapata y para noche o hacer un manejo controlado con inyecciones de vermífugos pero entonces como la crianza tiene que ser lo menos con el menor contacto posible entra a ser conflicto porque los toros que empiezan a manejarse de la manera como se manejan los bovinos porque hay que por decir algo los bovinos de carne antes se les hacía el manejo parasitario cada seis meses por resistencia de los animales ya se hace cada cuatro hay zonas endémicas que lo hacen cada tres meses los toros de lidia si no están en zonas endémicas por ser tan débiles frente a esos parásitos el más o menos el manejo que hay que hacerles que muchas ganaderías hoy en día están enfrentando el problema es que hay que hacerles el manejo cada tres meses para los que sabemos de toros por ejemplo la ganadería que pasta en Antioquia que se llama Rincón Santo tiene ese problema entonces tiene que meter los ganados cada tres meses a una parte cómoda que la persona esté alta que no sean tablas sino que sean muros para evitar que el toro se dañe un cuerno se dañe una mano en fin tiene que meterlos a unos a unos corredores estrechos de muros altos y desde arriba con una jeringa especial es inyectarlos ¿cierto? ¿qué ha pasado con esta ganadería por ejemplo para hablar de un tema en concreto que los toros salen al ruedo y son mirando la gradería son mirando los tendidos porque eso se llama avisarse el toro sale avisado el toro sabe que arriba hay gente entonces esos toros salen mirando a donde no tienen que mirar porque el toro tiene que mirar en la tela en su comportamiento natural y en su comportamiento normal el toro llama al que está enfrente de él ha habido problema con esos toros porque esos toros salen entonces ese es otro problema de la crianza que tenemos en el país ganaderías antiguas como Mondoñedo como Ernesto Gutiérrez han superado ese problema con muchos aspectos de manejo pero el detrimento de la conformación morfológica se da en todos los animales que traigamos a ambientes que no son propios esa es más o menos la característica de por qué en España es muy normal animales que superen los 550 kilos creo que el más pesado que se le dio pesó 950 kilos incluso y los toros en Colombia pues muy difícil que lleguen a 500 kilos muy difícil y los toros que llegan a 500 kilos se sabe que le dieron grano y se sabe que son toros que no van a tener el desarrollo físico el desarrollo de fortaleza física por lo mismo esa es como la diferencia más grande que hay entre lo que uno ve en Europa y lo que ve en esta parte de Sudamérica y Centroamérica porque no es solo en Colombia ver un toro de 500 kilos en México es muy difícil y verlo de aquí para abajo Perú Ecuador también Venezuela Venezuela tiene la ventaja de que puede importar animales para cada corrido por eso en Venezuela puedes ver toros que sean más como los europeos yo sé todo que no es la persona por la manera en que se trata de la historia las corridas de toros? No. No sé si hayas visto una corrida de toros. Pero primero no hemos hablado de las corridas de toros en general. Estoy hablando del toro de Lidia porque la gente no lo conoce como indómito, porque creen que cuando alguien que no conoce el toro de Lidia le dicen es que ese animal fue hecho para eso. Entonces lo primero que la gente se imagina es que desde terneritos lo tienen persiguiendo capotes y lo tienen atacando caballos y todos los días, ¿sí me entiendes? Es lo primero que se imagina la gente. Lo que se dice es que el toro se hizo para eso porque la depuración genética que se ha hecho es salvaguardando las características comportamentales de un animal salvaje. ¿Qué pasa? Para evaluar ese animal salvaje, lo único que se puede hacer para evaluar el comportamiento del toro es atacarlo, porque ese es el rasgo del comportamiento que importa para que un toro de Lidia sea o no sea semental, en la misma función de conservar esa línea genética o esa característica genética de la bravura. ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿por qué ver una corrida diferente? ¿Sólo porque el toro es bravo? No, no solo el toro es bravo. El toro tiene, al toro lo primero que se le evalúa en una corrida de toros es bravura, casta y fondo físico. Son las tres primeras cosas o los grandes rasgos que se ven de un toro desde que el toro sale al ruedo. ¿Qué pasa? Que sí, hay toros que se evalúan también en la ganadería, pero es lo mismo, se hace lo mismo que en una corrida de toros. La bravura, bueno, ya nos tocaría meternos en otro tema, porque definir la bravura ya es un tema más profundo que yo lo veo desde un punto de vista propio. La bravura es que el animal ataque aún sintiendo el castigo. Bravura no es solo atacar, eso lo hacen los bravucones, porque hay gente que se cree muy brava, pero apenas recibe el primer golpe, adiós que esto no es conmigo. ¿Sí me entiendes? Entonces la única manera de hablar la bravura del toro es que vaya y ataque un animal que está protegido, que es más grande que él, que él no sabe qué es, ¿cierto? Que por lo general debe ser más pesado que el toro, que lo ataque fuera de su terreno, del terreno del toro, que ataque ese animal y que además de atacarlo, el toro siente que lo están castigando, que es la puya, ¿sí? Que no es como los antitaurinos dicen, que se quedan puyándolo y puyándolo y puyándolo hasta que le muere. El toro entra, pelea con el toro, pelea con el caballo, perdón, siente la vara, sale, lo sacan de ahí y el toro tiene que repetir el mismo ataque con la misma alegría. Esa es una evaluación de bravura. ¿Por qué? Porque ya acordate que te dije que el toro tenía memoria. O sea, que la segunda vez que el toro va a ir al caballo, ya sabe que va a ser herido, ya sabe que el animal pesa más que él, pero si es bravo, vuelve a ir, vuelve a atacar al caballo y vuelve y lo castiga. ¿Sí me entiendes? En esa reacción del ataque del toro al caballo, que siente el castigo, eso pasa en segundos, porque no se llega a demorar más de 10 o 15. En esos 10 o 15 segundos, los que nos gusta la corrida del toro, los que vamos y asistimos viendo al toro, evaluamos infinidad de cosas del toro. Se arrancó de lejos, me refiero a distancia, o se tuvo que arrancar en corta distancia. Los toros tienen que atacar siempre con la cabeza baja. En el argotaurino se llama humillación. Entonces, cuando uno habla de que el toro humilla, quien no sabe de toros dice, vio, lo están humillando. Es que eso no se puede con un animal. El toro se dice que humilla porque al momento de atacar, el toro abre el cerviz, lo abre. Ese es el talón de Aquiles del toro. La zona más frágil del toro está exactamente detrás de la testusa, donde están las primeras cervicales. Cuando el toro va a atacar, el toro lo que hace es abrir esa cervical. Por eso decimos que el toro ataca con entrega, a vencer o morir, porque expone su lado más flaco y aún así va con todo a atacar con los cuernos. Entonces, que se arranque de largo o de cerca. Que ataque con la cabeza abajo o con la cabeza arriba. Se ataca con la cabeza abajo, bien. Entonces empezamos a ver todo eso. Que el toro no eche, por lo contrario, todo el mundo piensa que el toro no eche cornadas. El toro tiene que atacar con la cabeza abajo y fija, sin echar cornadas. Eso es otra cosa que se ve. Y segundo, que el toro al sentir el castigo, el toro siga empujando, empujando el caballo. El caballo está protegido. Desafortunadamente o infortunadamente en Medellín, en la feria de este año tuvimos un accidente que para todos nos dolió. El peto del caballo viene protegiendo el caballo todo, ¿cierto? Pero al otro lado, o sea, por el lado que ataca el toro va completo. Al lado, por donde va la otra pierna del montador, hay un rectángulo pequeñito, donde el caballo tiene que sentir el talón del jinete para poder que el caballo ande. Porque si usted le pega por otro lado el caballo, donde no siente nada, el caballo se va a quedar quieto. Este toro llegó, atacó por ese lado y le dio la vuelta al caballo y por ese rectángulo pequeño le pegó una cornada al caballo. El caballo lo sacaron de ahí, o sea, todo el mundo se tiró a proteger al caballo, lo sacaron de la plaza, lo llevaron con atención médica porque había un remoneador ahí y los remoneadores siempre andan con sus médicos veterinarios. Se le hizo la atención del mundo, creo que lo llevaron al CES porque yo no estuve. Y en el CES ya otro médico veterinario dijo que lo mejor era que sacrificaran el caballo, ¿cierto? Pero el caballo en general está protegido, o sea, hay miles de caballos que salen a muchas corridas en el año. Yo llevo mucho tiempo viendo toros y este es el, al que me haya tocado a mí, es el primer accidente que he visto en Medellín los caballos. Después de ir al caballo, el caballo, en ese momento el caballo hace un esfuerzo enorme porque empujar y levantar al caballo, perdón, el toro hace un esfuerzo enorme porque el toro al atacar al caballo para empujarlo y para, porque hay otros que lo levantan, el esfuerzo físico es muy grande. La adrenalina, todo lo del toro de Lidia está en pleno acogido de su guerra, sobre todo porque acogió a su enemigo, ¿cierto? De ahí sale el toro, se le da un espacio y empieza a perseguir gente sin los capotes que tienen las banderillas y se le clavan, ¿cierto? En esos galopes del toro persiguiendo los banderilleros, en ese galope el toro se llama en el argot que coge aire, o sea que pasa de esa batalla grande a ya como, a ya sentir otro aire en la batalla, ¿cierto? En ese ataque que hace contra los banderilleros también se miden muchas cosas del toro y después pues ya vendrá solo el torero y toro se quedan solos en el ruedo y ya empieza el toro a atacar ya de seguido la tela. En ese ataque ya no es tanto la bravura porque el toro sigue atacando la tela y el toro, lo que pasa es que como uno lo ve de arriba, entonces a mucha gente dicen no, es que eso es un pobre animalito volteando al son de los tamarindos detrás de una tela, lo están embobando. Lo que no sabe la gente es que cuando el toro va a atacar la tela se acuerda del ataque que tuvo contra el caballo y sabe lo pesado que es el caballo, entonces cuando el toro se va a encontrar con la tela, el toro genera la misma fuerza que generó para encontrarse con el caballo. Le siguen evalando el ataque y todo eso. Eso para nosotros sería una forma técnica de ver una corrida de toros. Ya después, si te interesa hablar de la corrida de toros en otro tema, podríamos discutir si te gusta, si no te gusta, si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo. Discutir si es arte o no es arte, eso ya es otro tema muy aparte. ¿Qué pasa? No es ver la corrida de toros. Para mí la respuesta que te daría no es cómo ver la corrida de toros a ti que no te gusta. Para mí la respuesta sería que si no te gusta, con todo el respeto del caso, no lo hagas. Sí, no es lo contrario, sino que, o sea, como que la manera que abordaste el niño, como ver, es la milagra desde el punto de vista, no lo voy a contar. Mi especialidad en ese momento fue, ah, bueno, si yo sé cómo lo levantan va y no estoy como que no me parezca, no hice la corrida. Pero como que cuando terminaste la corrida, bueno, parecía horrible, entonces como que no le había visto la relación. O sea, como si, por ejemplo, no sé, o sea, igual lo que no le había visto la corrida de toros a ti que no le había visto. Perfecto. Ya es un tema muy más chido, pero lo que no te diera la corrida es como que ese desconocimiento hacía que yo no opinara. No, 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 que el desconocimiento hacía que opinara basado en esos desconocimientos. Entonces, lo primero que te encuentras es qué pesar del torito. ¿Cómo lo va? ¿Qué pesar del torito? Empezando por ahí, por la palabra, por torito. Segundo. Por ejemplo, segundo, no, que es que pobrecito ese animal ahí lo que quiere salir huyendo, el toro no ataca, el toro se defiende, si no está encerrado ahí el toro no ataca, eso ataca porque está ahí, porque está asustado, porque se quiere defender, porque quiere salir corriendo. ¿Sí me entiendes? Sí, sí. Sí, sí. Lo esencial. Lo esencial. Lo esencial. No, del toro, del toro, del toro. O sea, la gente en general, cuando va a hablar del toro, lo primero es, cuando vas a hablar de toros, lo primero que te hablan es de la corrida, exactamente lo mismo. Lo primero que te hablan es de la corrida y solo de la muerte. Es lo primero. ¿Sí? O los que ya no te hablan de la corrida, cuando te van a hablar del toro, no te hablan del toro, sino que te hablan de otro animal. Por ejemplo. Y no he dicho por la gente del común. Acuérdese que Petro salió a decir, ah, ¿cómo así? Entonces, si ustedes están de acuerdo con las corridas de toros, pues entonces yo voy a matar a un perro, lo voy a clavar en la plaza de Bolívar y voy a exhibirlo allá para que todo el mundo lo vea. Yo quiero, claro, me voy a tener todas las preguntas. Una vez, o sea, hay un punto, te explicaste que hay un punto, pues listo, no todos los toros, no sé si no importado, no sé si no se preocupa, se preocupa en todos los primeros. El porcentaje de esos toros seleccionados para que lleguen a los primeros. No, no lo hablemos ahora porque ahora pues el gobierno... En general, en general, el general promedio es que solamente el 0.6% de la población total de reces de lidia, que hoy en día solo hay en 8 países del mundo solamente el 0.6 va a las corridas de toros ¿y qué pasa con ese? lo otro son hembras de reproducción hembras de cría, hembras de levante toros reproductores y otros becerros que no van a la muerte en corridas hay otros toros de esos que si los capan y pues intentan engordarlos para venderlos como carne industrial y están las vacas que salían están las vacas que salen a becerradas universitarias o que esas también vuelven a la ganadería son alquiladas el torero entrenando el torero entrenando son dos cosas lo que pasa es que el ritual de la crianza del toro de lidia como te acabo de explicar en los porcentajes se basa en las hembras son las hembras las que transmiten las buenas cosas que un toro de lidia debe mostrar en un ruedo en una corrida entonces ¿qué pasa? cuando las hembras están en edad de toro que para el toro de lidia para las reces bravas puede superar incluso los 3 años o sea la vaca la vaca de los bovinos que utilizamos para producciones agroindustriales esa vaca generalmente entre 280 kilos y 300 kilos va a toro eso lo logran entre 18 y 24 meses entre año y medio y dos años las reces de lidia logran ese peso están aptas maduras sexualmente para el toro muchas han pasado los 3 años ya esas vacas se apartan y van a una plaza de toros que hay en cada ganadería que llaman plaza de tiendas esas vacas van a a a tener la misma rigurosidad en evaluación que los toros obviamente pues a gran escala la puya de los toros tiene unas medidas y la puya para la tienta tiene otras muchísimo menores pero la vaca tiene que sentir el castigo para mostrar la bravura tiene que atacar al caballo después tendrá que atacar la tela y el ganadero irá diciendo cuál vaca le sirve para reproducción y cuál no o si le sirven todas dirá si tiene varios toros dirá estas vacas van con este toro y este con otro toro ¿qué pasa? que como eso también es toriar entonces se utiliza o se usa que los toreros vayan y sean los que lidien esas vacas a manera de entrenamiento a manera de entrenamiento porque porque en sentido estricto van es a evaluar la vaca no van a evaluar el torero no es lo que vamos a hacer porque ya cuando el ritual de la corrida se junta que ya es lo último de la crianza del toro ya se juntan toreros se juntan ganadería se junta expectativa del público se juntan muchas cosas expectativa de ver buenas cosas en el ruedo en la tienda solo se evalúa la vaca cómo ataca cuántas veces ataca de dónde ataca todo eso entonces eso la usanza es llevar toreros no solo los experimentados sino los que están en ese proceso de querer ser toreros de aprendizaje para aprender a lidiar o para saber sortear diferentes defectos que pueda tener en la lidia un animal ese aspecto pues sí tampoco lo queríamos tocar acá pero es un argumento válido hoy en día lo que yo quiero decir es que creo que hay que reflexionar un poco más no puede ser tan ciego en seguir todo ese tipo de cosas y a ese como muchos otros políticamente hablando somos ciegos y hemos sido ciegos toda la vida para muchas cosas en seguir o no seguir inclusive somos tan ciegos que por no seguir a alguien votamos por el que está al contrario así no sepamos nada del contrario sí que lo hemos visto pues patrón lo que pasa es yo siento que ella tiene una duda que es como que no entiende para que este no es cierto siento pues como que no entiende es porque no te gusta el problema yo creo que no se va a interpretar ella tiene sus reservas en respecto a lo que es una correa de toro todo lo que se ha dicho pero usted ha hablado del toro de vida entonces lo que yo busco es que conexión tratas de hacer entre el que pues si quieres conocer a ellos el toro de vida que conexión tiene eso por la idea de lo que se ve en la corrida y lo que tanto significa en la corrida o sea usted no los quiere llevar a esa conexión si yo yo quiere empezar porque conozcan como vive el toro de vida si llegamos a esa otra conexión largo, ancho y profundo sobre todo que hablar de la muerte del toro pues no es una cosa fácil hablar de la muerte del toro no es fácil y es el callo de troya de muchos políticos porque es que los políticos tampoco hablan del toro de lidia cuando usted escucha hablar un político con ganas de votos va a decir es que yo voy a prohibir las corridas de toros porque Petro prohibió las corridas de toros en Bogotá pero las galleras siguen abiertas y las peleas de perros siguen siendo ilegales pero las siguen abriendo y no son atacadas ¿qué hicieron que conectaras con la de estos políticos? más o menos entiendo como su sentimiento de el porqué están escuchando de los políticos que uno pueda que les hable un poco de la investigación de esto de esto científico en español con respecto al dolor del toro ¿por qué? porque todas las especies animales que se están concretando en mascotas están llegando al extremo de la urbanización de los animales porque el tratamiento está a un nivel tal que vive mejor que cualquier niño pobre de Chocó mucho niño pobre de Medellín incluso para no salir del tema ¿cuánta gente has visto vos pidiendo comida en la calle en cualquier urbe principal de Colombia o hasta del mundo y ya hay comederos permanentes para perros de la calle mientras los humanos siguen mendigando un trozo de pan de los animales y ese cuidado que se está teniendo sobre ellos vino de del trato que se está dando a ellos que tiene que ver con el dolor o sea es un animal aguantado y si tiene heridas o si tiene pues la gente lo que dice primero es este es un defensa porque es una consciente los humanos somos conscientes y el que lo vive allá que se defiende la mamá y el papá que lo vio como hay unas condiciones que se defiendan ellos son conscientes y saben que tenían que haber planificado esto y se den un bien que una historia ahí pero como el animal es indefenso ese animal lo tenemos que cuidar y no debemos de permitir que le duela nada ni que abandeabre nada es como estamos hablando de tortura o sea porque no hay que separar un pedacito de ese análisis científico a ver cómo quedan yo no creo pero de todas maneras tendríamos que empezar con una discusión que es filosófica lo primero lo primero que nos dicen los antitaurinos es que nosotros somos antropocentristas pero resulta que cuando la persona dice vamos a crear una ley que proteja a los animales se está volviendo más antropocentrista que cualquiera ¿si? entonces una ley que proteja a los animales nosotros somos diferentes nosotros nos tienen que proteger portávamoslo a ellos el derecho se hizo para proteger a los más débiles de los más fuertes incluso en la democracia la ley está para proteger las minorías de las mayorías ¿si? entonces cuando se crea una ley cuando se se habla de los derechos de los animales para abordar el dolor de último cuando se hablan de los derechos de los animales fuera de nosotros ser antropocentristas en ese momento estamos negándole a los animales también su individualidad porque hablar de una ley para los animales pues esa ya la hay ¿no? porque las leyes que nos rigen a nosotros también es una ley para los animales que somos animales también no nos podemos sacar de ese costal entonces ya entramos a discutir que es que cada derecho tiene una obligación que pueda ser exigible y eso que no soy abogado pues pero más o menos la discusión filosófica es esa todo derecho tiene que tener una obligación que le sea exigible por eso las leyes para los humanos así sean las mismas para todos los seres humanos cuando no le puedes hacer una ley cuando no le puedes hacer exigible una obligación a un ser humano por determinada condición mental o física la ley tiene que aplicar a ser la diferente eso pasa ya con los humanos porque los humanos en medio de su retórica de su devenir histórico se dio cuenta que no a todo el mundo le puede aplicar las mismas leyes entonces cuando hay una ley que protege a los animales que es lo que incluso hace la corte constitucional hoy la ley que habla del maltrato animal respeta tanto los animales que los individualiza y al toro de lidia los saca del tema del maltrato animal en virtud de ser toro de lidia saca a los gallos en virtud de ser gallos de pelea o sea la ley hoy reconoce lo que los antitaurinos no quieren reconocer todos los animales son iguales todos son seres sintientes y más estos que son mamíferos superiores al toro de lidia me refiero entonces que si yo como mamífero siento dolor cuando me hieren el toro de lidia también porque el toro de lidia es igual a mi o es igual a todos o si el perro siente dolor es otro mamífero entonces siente como yo entonces siente como el toro de lidia eso hace parte del desconocimiento que se tiene sobre el toro de lidia yéndonos hasta el tema del dolor Juan Carlos Irera del portal desconocido científicamente en todo este ámbito de las de las de las de las discusiones de las argumentaciones taurinas y antitaurinas como científico él es desconocido por los antitaurinos no sé si es porque habla lo que habló del toro de lidia o porque tiene sus intereses no 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 me interesa ese señor tiene un tiene un bagaje y tiene una carta de presentación demasiado enorme no solamente es encargado de la endocrinología animal en la Complutense de Madrid sino que además es especializado en endocrinología humana respetado por muchas universidades y por muchas instituciones médicas de los Estados Unidos el señor se encontró con una con una con un experimento científico en el que estaban intentando extraer un bloqueador neuronal para el dolor para los humanos para intentar evitar todos los analgésicos y todas sus sus ¿cómo se llama eso? los analgésicos y todos los efectos secundarios que tienen en el ser humano entonces inventaron unos aparaticos para medir la sangre y medir el nivel endocrinológico de los animales en vivo porque lo único que se podía hacer hasta antes de que se inventaran ese aparatico era extraer la sangre después del animal muerto porque estudios sobre el dolor del animal del toro de lidia se han hecho desde hace muchos años se hacían después de que el animal moría le extraían la sangre y empezaban a hacer pues todos sus análisis entonces este señor se encontró con que los que iban a hacer este desarrollo científico iban a utilizar los perros los perros y sobre todo razas bravas de perros que porque además de ser esos animales que los utilizaban en muchos casos para pelea como los pitbull y otras razas que no son los pitbull eran muy cercanos al ser humano entonces este señor al conocer el toro de lidia les dice venga no hagan ese experimento ahí yo lo conduzco con los científicos que ustedes pongan y estudiamos el toro de lidio el estudio científico se basa sobre la noción o sobre la hipótesis de que el toro de lidia en el ruedo siente dolor y siente estrés él cuenta su estudio científico hace tres años hace cinco años ya había pasado los ocho mil toros empezó estudiando toros post-mortem ya pasó de los ocho mil toros y los estudios del toro de lidia que él tiene hoy en día recopilados muestran que el toro cuando está en el ruedo en las corridas normales llamo corridas normales a las de toro contra torero que es una muerte el toro de lidia después de que el toro pelea con el caballo inmediatamente después de que el toro pelea con el caballo los niveles de estrés bajan casi a nivel de campo y el umbral del dolor sube como a tres o cuatro veces de lo que un bovino muestra en otras razas lo que implica que cuando el toro de lidia tiene su explosión endocrinológica motivada por este hipotálamo más grande que fue el que se dio cuenta y muchos otros veterinarios que han estudiado el toro de lidia saben que el hipotálamo es más grande el desorden la cantidad de explosión hormonal del toro de lidia es tal que alcanza niveles de estrés como si estuviera en el campo y que el umbral del dolor es tan alto que le permite al toro seguir atacando ese fue el estudio del doctor Hilera mostrado en más de ocho mil toros mostrado con todos los análisis que ellos hacen bueno en fin que pasa el toro de lidia hacia adelante del toro de lidia hacia los anteriores arriba donde está eso se llama jiva porque el morro es la nariz lo que llamamos morrillo esa parte esencial del cuerpo del toro de lidia según el estudio tiene 70% menos receptores de dolor que el resto del cuerpo del toro que es ahí donde va la puya que es ahí donde van las banderillas y ya pues la muerte con la espada de todas maneras a una persona que no le parezca la corrida del toro porque el toro se hiere porque el toro sangre porque el toro va a morir en el ruedo creo que es imposible explicarle en teoría o en un libro porque el toro de lidia tiene que morir en el ruedo porque el toro de lidia tiene que salir a pelear por su vida en el ruedo me parece inclusive una me parece una discusión perdida en tanto que se sale del toro de lidia se sale de las corridas se sale de la muerte y se centra en el gusto a mi modo de ver se centra en que te guste o no te gusta y ya yendo a las corridas de toros si alguna persona por inquietud quiere ir y pregunta en la corrida ¿qué está pasando? ¿qué pasó? ¿qué pasó? porque el toro sí porque el toro no en ese momento de ver corridas de toros así sea en videos el concepto de mucha gente puede cambiar como el concepto de más o menos la misma gente puede seguir igual o puede ser peor de decir que ni en videos no soy capaz de ver corridas de toros ¿si me entiendes? ese es el punto de vista que a mi me parece que no nos podemos seguir desviando en la discusión a la que nos asusan algunos políticos en centrarnos en que a mi me gusta y a mi no me gusta entonces encontrémonos entonces aleguemos entonces discutamos entonces insultámonos porque no nos gusta y es el punto en que la sociedad ha llegado no solo con las corridas de toros sino con todo en la vida hace muchos años la gente se mataba porque unos eran godos y otros liberales dice la canción si o no hoy en día nos matamos porque yo tengo una camiseta verde y el otro la tiene roja y todavía se siguen matando antes como se mataban dentro del estadio pues bueno eso es algo que podemos controlar pero como ya se salió del estadio como ya se va para los barrios entonces ya ahora si es un tema de ciudad ahora si tenemos que pararle bolas pero si seguimos así seguimos discutiendo por lo que nos gusta o no nos gusta y como especie el ser humano como especie no se va a proteger y no va a salir adelante somos el único animal que como especie no se protege protege más a los demás pero les pido brevedad para cerrar ya si o que dale vos y después tú crees nadie en mi familia era conmigo yo fui por curiosidad hace un año me encantó me fui a peregrinar a España por eso como para conectar un poquito lo que me gustó es porque lo que más me impresionó fue que era una fiesta una especie de diversión o burla de no más siendo rico todo un proceso de ser incluso de gente de todos los colores como que me dijeron no sé qué iba a ver traquetos para actos y los hay pero hay de todos hasta todas las universidades y este siento rico de verdad burlando burlando si no preocupaba porque salga un animal íntegro porque la persona se ha diestrado manejando la cabeza es como ese encuentro entre los salvajes y los humanos dominando la batalla y eso y eso es un contacto que yo sentía que ya había perdido en la ciudad y ahora puedo ver yo siento que no se ha dado la conexión porque ese problema es un problema rápido lo interesante lo más interesante del toro de Lidia cortico me parece que el toro de Lidia cada vez que ataca sea el caballo sea la muleta desmiente un antitabrino me parece a mí ya hablando de las corridas de toros que no me quería meter en el tema Hemingway decía que el toro es como el vino lo pruebas por primera vez y sabes si te gusta o no te gusta decí tranquilo no 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 pero después la volvemos la discusión se vuelve filosófica que la corrida sea violenta yo creo que ninguna muerte es pacífica así sea en un cáncer o algo así la corrida tiene violencia tiene realidad tiene muerte tiene vida tiene muchas cosas que la corrida genere violencia a otra especie como el ser humano no lo creo no lo creo si ya habíamos hablado pues de la diferencia de gustos que nos matamos por otras cosas pero yo he visto gente borracha salir de toros que no sale a torear ni a un carro ni a otra persona que tampoco sale a coger a cuchillo a nadie pero si he visto mucha gente de fútbol salir unos en sano juicio otros borrachitos y otros con otro aditivo que si salen a matarse entre si porque no salen a meter goles si es porque en esencia es un ritual o sea el toro no sale a morir porque si pero ya eso es otra cosa filosófica que es mucho más grande discutir tenemos que cerrar muchas gracias a ustedes muchas gracias y para cerrar entonces invitar a lo que es la próxima semana como siempre viene Luis Roberto Durán con prospectiva y mega tendencias mundiales y el día jueves eso sería el día martes martes 5 y el día jueves 7 fantasías y realidades de los robots asesinos muchas gracias a todos disfruten de la noche y otro post para eso que estén muy bien hasta luego gracias gracias gracias